En Radio Libertad, presentamos Embarcados, el programa de la Marina de Guerra del Perú, la Marina de Todos los Peruanos. Bienvenidos a bordo. Muy, muy buenos días amigos de Radio Libertad ochocientos veinte AM y la triple de doble RadioLibertad.com.pe. Hoy estamos en Embarcados, jueves veinte de octubre del dos mil eciséis. Todavía se siente una sensación de frío, así que abrigarse el sol todavía está abriendo de a poquitos, pero está un poco engañoso, así que todavía mantengan sus ropas de abrigo. Bueno, hoy tenemos un programa muy bonito para todos ustedes. Hablaremos de un tema muy interesante para los jóvenes, que es el tema del Instituto Superior Tecnológico CITEN, que es un... siempre nos lleva muchas preguntas en las redes sociales, en nuestro Facebook, acerca sobre las postulaciones, sobre las carreras que se pueden seguir como dentro del Instituto CITEN. Pero bueno, Carlitos, vamos a empezar con nuestras redes sociales. En Embarcados, Face Twitteros, conéctate a nuestro Facebook, Marina de Guerra del Perú Oficial, y nuestro Twitter, arroba naval guión bajo Perú. Bueno, siguiendo con el conteo del Facebook, que todos los programas lo hacemos, ahorita en nuestra cuenta de Facebook, Marina de Guerra del Perú, estamos en 331.530 fans. Así que agradecemos siempre a todos nuestros seguidores del Facebook, y en Twitter estamos en 31.212 seguidores. Siempre agradecemos a todos nuestros seguidores de Twitter, de Facebook, también tenemos bastante gente que nos sigue a través de nuestra cuenta de YouTube, que es Canal MGP Oficial, y en nuestro Flickr, nuestro álbum de fotos, que lo puedes encontrar como Marina de Guerra del Perú, ahí también puedes enterarte de todas nuestras actividades. Y bueno, revisando nuestro Facebook, quería hacer una mención especial acerca del tema que sucedió ayer, que estuvo en boca de todo el mundo, el tema de los bomberos, de estas tres personas que, bueno, lamentablemente perdió la vida cumpliendo su deber en el incendio ayer en el Agustino. Bueno, quería hacer una mención porque la Marina de Guerra del Perú también se ha unido a esta cadena de saludos y de pésame a todo el cuerpo de bomberos del Perú. Bueno, quería leerles puntualmente lo que la Marina de Guerra del Perú posteó el día de ayer. Dice, sirvieron con voluntad y honor cumpliendo su deber hasta el extremo de entregar sus vidas. Lord a ellos. Que bueno, Lord significa pues como una especie de un alabanza a ellos. Bueno, la Marina de Guerra del Perú ofrece sus sentidas condolencias a los familiares de los valerosos efectivos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Perú, cuya vocación los elevó a la eternidad, honor y gloria, héroes para siempre. Bueno, ha sido muy lamentable lo que pasó con estos tres valerosos bomberos. Y bueno, yo también me uno también a las condolencias a sus familiares. Y bueno, lo importante aquí es que esto ha servido para que nosotros también tomemos conciencia de que la labor de los bomberos es una labor muy sacrificada, que bueno, debería tener un poco más de reconocimiento de parte también del Estado y de todos nosotros. Bueno, así que un saludo también muy especial para el Cuerpo de Bomberos y nos aunamos a estos días muy difíciles para ellos. Y bueno, también quería comentarles de que la gente ha comentado y también ha dejado sus saludos de condolencia. Dice William Gutiérrez Torres, dice mis condolencias al Cuerpo de Bomberos del Perú por las pérdidas de los tres héroes que dieron sus vidas por su trabajo. También condolencias a sus familiares. Del Cibasilio, no dice mi más sentido pésamo a esos valerosos hombres que dieron su vida desde la ciudad de Ica, un ex marinero que sirvió a su patria hace 16 años. Mis más sentidas condolencias. Josías Castro, no dice con mucho respeto a las personas que dieron la vida por salvar otras. Y Roberto Castro nos dice, viva el Cuerpo General de Bomberos Voluntario de Perú. Soy marino, soy infante y sobre todo del Cuerpo de Bomberos Magdalena 36. Que vivan los héroes de la Roma. Bueno, del Cuerpo de Bomberos donde pertenecían estos tres valerosos bomberos. Que en paz descansen. Y bueno, siempre recalcando que también hay personal de la Marina de Guerra de Perú que también pertenece al Cuerpo de Bomberos de Perú y también cumplen esta labor sacrificada. Bueno, ahí queremos cerrar un poco el tema. Repitiendo las condolencias para todos los familiares de estos valerosos bomberos. Bueno, siguiendo ya con otras cosas en el programa. Tenemos una noticia interesante acerca del BAP Unión. El BAP Unión también está ya azarpado del puerto de Balboa en Panamá y ya está rumbo al puerto del Callao. Así que, bueno, tú sabes muy bien que el buque Escuela Unión ha cumplido una gran labor representando al Estado peruano. Es como una embajada itinerante que ha recorrido todos los puertos. Ha recorrido puertos en Ecuador, en Colombia, en México, en Estados Unidos, en Cuba. Ahora, a partido de Panamá. Y ya se encuentra llegando a nuestro puerto del Callao. Así que esperemos que, bueno, nosotros, la Marina de Guerra de Perú y las personas que puedan acompañar puedan recibir al buque Escuela Unión como se merece. Bueno, también la Marina de Guerra de Perú hace unos días, hace días atrás, les también rindió homenaje a la sagrada imagen del Señor de los Milagros. Como es costumbre, la Marina siempre rinde una especie de una romería especial y una misa para, bueno, agradecer a la imagen del Señor de los Milagros. Y también hay comentarios sobre ese tema. Antonio Cruzado dice, Señor de los Milagros, cuide y protege bajo tu manto a los marinos de ayer, hoy y siempre. Y Elizabeth Chacaliaza dice, Señor bendice mi hogar y cuida todos los navales que cumplen esta gran labor. Y Mari Fernández dice, derrama muchas bendiciones, Señor, en cada una de las personas que pertenecen a la gloriosa Marina de Guerra del Perú. Bueno, un saludo para toda la gente que siempre comenta en nuestras redes sociales. No olvidar que este 22 de octubre, en el Callao, se llevará a cabo el séptimo concurso nacional de marinera norteña 2016. Ya es un clásico dentro de nuestras actividades por el mes del Mar de Grau. Y bueno, se va a realizar este sábado 22 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en el Coliseo Miguel Arau. Donde siempre se ha realizado este concurso, ahí se va a realizar nuevamente este año, el Coliseo Miguel Grau del Callao. Y las bases para poder inscribirte en este concurso y las categorías están en la página web de la Marina de Guerra del Perú, www.marina.mil.pe. Y no olvidar a las personas que desean asistir y ver este sinfín de bailes de la marinera. Les hago hincapié de que el ingreso es libre, totalmente libre. Así que pueden disfrutar de un día de marinera norteña con todos sus familiares. El día 22 de octubre, a partir de las 9 de la mañana, en el Coliseo Miguel Grau del Callao. Y como siempre, recalcando el tema del proceso de asimilación de profesionales 2017. Bueno, así que si tú eres administrador, contador público, economista, administrador, médico cirujano, médico general, ingeniero naval, ingeniero de sistemas o ingeniero civil. Esta es tu oportunidad para poder ingresar a nuestra gloriosa institución, a la Marina de Guerra del Perú. Y bueno, los requisitos, este, bueno, para dejarles solamente un par de requisitos nada más. Bueno, ser perano de nacimiento, encontrarse el pleno ejercicio de sus derechos civiles, varones, un metro sesenta y cinco mínimo y para damas, un metro sesenta. Y tener, eso es muy importante, el título profesional es pedido por la ANR o la SUNEDU. Eso es muy importante para, es un requisito casi indispensable en este tema del proceso de asimilación. Están inscritos en el colegio profesional y no haber sido separados de ninguna institución o centro militar o policial. Y bueno, los requisitos específicos en el tema de la edad. Para asimilación de teniente primero para médicos, la edad no debe ser mayor a 33 años cumplidos al 31 de diciembre del 2016. Y asimilación con grado de teniente segundo, ingenieros, ingeniería naval, ingeniería de sistemas, ingeniería civil, la edad no debe ser mayor de 29 años, también cumplidos al 31 de diciembre del 2016. Y administradores, que es contadores públicos, economistas, administradores, la edad no mayor a 29 años, igualmente cumplidos al 31 de diciembre del 2016. Y si quieren enterarse de tener más información acerca de este concurso de asimilación de profesionales, pueden acercarse a las oficinas de la Escuela Naval de Perú, al final del Distrito de la Punta, ahí está ubicado la Escuela Naval de Perú. Ahí pueden recibir toda la información posible y las inscripciones han empezado desde el 3 de octubre y hasta el 4 de noviembre de este año. Y el horario que tú puedes ir a la Escuela Naval para recibir toda esta información es de 8 y 30 de la mañana hasta las 3 y 30 de la tarde. Y apunta los números por si deseas también comunicarte vía telefónica. Es el 519-0400 al anexo 6111. Y bueno, también puedes visitar virtualmente la página web que es www.escuelanaval.edu.pe Ahí vas a encontrar también un link especial que te va a llevar a todos los requisitos y bueno, y también beneficios que otorga pues ser a un profesional asimilado en nuestra institución. Bueno, ya pasando al tema de la entrevista 11 y cuarto de la mañana, tenemos aquí como invitada a la Teniente Lina Arevalo, Educadora Teniente Segundo del Instituto Superior CITEN. Buenos días. Así es, buenos días. Gracias por la invitación. Teniente, explícanos un poquito acerca del Instituto Superior Tecnológico CITEN, porque muchas personas todavía como que desconocen un poco acerca de las escuelas que hay dentro de la Marina del Guerra Perú. Está la Escuela Naval, siempre hacemos aquí hincapié de servicio militar voluntario, pero también existe el Instituto Superior Tecnológico Naval CITEN. ¿Puede comentarnos un poquito, contarle a la población de qué se trata el Instituto CITEN? Claro que sí. Muy buenos días con todos. El CITEN es un Instituto de Educación Superior Tecnológico Naval que forma profesionales técnicos con innovación y tecnología que tras una rigurosa selección y proceso de admisión recibe hombres y mujeres que van a dotar las futuras unidades y dependencias de Marina. Exactamente. Esto es el tema para técnicos. Así es, es el personal profesional técnico. Técnico subalterno. Claro. Ahora, explíqueme, por ejemplo, ya hay un joven que desea ingresar al Instituto CITEN. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que conocer acerca de las carreras? Porque de repente pensar, soy solamente un militar nada más, o un naval, pero no saben de repente las especialidades que existe dentro del CITEN. El CITEN tiene 27 carreras aprobadas por el Ministerio de Educación y de las cuales 7 acreditadas. Cuentan con la acreditación de las UNEDO que brindan una educación de calidad. Las 27 carreras las pueden verificarlas, pueden observarlas dentro de nuestra página web que es www.citen.edu.p. ¿Se las podría leer? Sí, con gusto. Para que la gente... Algunas, las más importantes. Para las especialidades que tenemos, las más... Bueno, todas son importantes, ¿no? Todas resaltan entre sí, pero las que tenemos son control de tiro, hidrografía, máquina naval, electrónica, motores navales, electricidad, telemática, procesamiento de datos, entre otras, ¿no? Que conforman las 27 carreras. También está lo que es Capitanías y Guardacostas, también Policía Naval, también veo lo que es Infantería Marina, que también... Correcto. Y la Escuela de Operaciones Especiales también. La Escuela de Operaciones Especiales, que es la especialidad que lo conoce la gente como los FOES. Así es. Y cuéntanos un poquito cómo, cuál es el proceso que debe seguir un joven que ya se ha animado por ingresar al Instituto CITEN. Bien, lo más importante es que no deben tener menor de 18 años ni mayor de 22 años. Todavía no se ha aperturado el proceso de admisión regular. Ahorita estamos con el proceso de asimilación. Y también tienen que ser peruanos de nacimiento, presentar una serie de documentos que también están en nuestra página web, como partida de nacimiento, certificado domiciliario, no tener antecedentes penales, entre otros requisitos. Y, por ejemplo, los chicos que posulan de servicio militar voluntario, que son muchos los que están ingresando por esa vía, ¿también tienen una especie de algún beneficio a la hora de ingresar al CITEN? ¿Alguna especie de, de repente, se le haría un puntaje dentro del examen de admisión o algo así? Bueno, los que tenemos un pre-CITEN también, que los que ingresan, que tienen notas altas, tienen un beneficio a la hora de ingresar. Ah, existe también un pre-CITEN, eso, bueno, la mayoría de gente creo que todavía no lo conoce. O sea, es como un ciclo cero que existe en el instituto, y eso te va a permitir ya un paso más. Tiene tres niveles, ¿no? El inicial, el intermedio y el avanzado, ¿no? Para que se puedan preparar para cualquier instituto, ¿no? No solamente para el CITEN, para que puedan ingresar. Exactamente, y eso también es muy importante, pues, recalcarlo. Y cuéntanos un poquito cómo es la vida del alumno que, bueno, ya pasó por el proceso de selección, ha cumplido con todos los requisitos, ha cumplido los exámenes, pues, escritos, psicológicos, las pruebas físicas que también son importantes. ¿Cómo es la vida del alumno ya dentro del CITEN? ¿Cuáles son las etapas, o así como hay, pues, ciclos dentro de las universidades, también, de decir, etapas dentro del CITEN? La formación básica es de tres años, ¿no? Durante los tres años ellos se forman en tres aspectos. En el aspecto académico tienen una formación física y una formación militar, ¿no? Después que ellos terminan esos tres años, egresan como oficiales de mar tercero. Y lo más importante de la vida del alumno es lo que viene después, ¿no? O sea, van a tener una estabilidad laboral. Los beneficios que van a tener al egresar son muy amplios, ¿no? Entre la estabilidad laboral, que es muy importante. Ellos ya no van a salir a competir a un mercado y tener que buscar un trabajo, sino que ellos ya salen con un puesto fijo, ¿no? Entre ellos también tienen cobertura de salud, cobertura de colegios, cobertura de viviendas, ¿no? Entre otros beneficios para sus familiares como clubes de recreación. Siempre recalcamos ese tema en el tema del... Bueno, en el servicio militar voluntario siempre recalcamos el tema de los beneficios, pero también el CITEN nos otorga también unos grandes beneficios, que es el tema de salud, que puedes atenderte en el hospital naval y en todos los hospitales que dirige la dirección de sanidad. Como alumnos también tienen esos beneficios, ¿no? Tienen el beneficio de vestimenta, tienen una propina, un estipendio que se les da mensualmente de acuerdo a cada año, tienen asistencia psicológica, asistencia espiritual, alimentación. Tienen una serie de beneficios como alumnos del Instituto Superior Tecnológico Público Naval CITEN. ¿Y qué son los cursos normalmente que llevan los alumnos dentro del CITEN? Bueno, aparte, yo sé que el tema de la preparación física es también muy importante. A ver, llevan cursos generales también como aritmética, lengua, comunicación, ¿no? Y después llevan cursos propiamente de cada especialidad, ¿no? Claro. Y esa especialidad se escoge en qué momento más o menos de la etapa de la instrucción. Se escoge al ingresar al instituto por estricto orden de mérito, ¿no? Escoge sus especialidades. Por instituto. Ah, muy bien. Y en el tema de la gente que les enseña dentro del CITEN, ¿son personal naval, son también profesores de vida civil, por decirlo de una manera? Tenemos todo. Tenemos profesores militares como profesores civiles, ¿no? Que están capacitados en cada una de las especialidades. ¿Y en qué momento de esta carrera ya empiezan a hacer, digamos, que sus prácticas, por decirlo de una manera? Antes de ser OEMs o oficiales de mar tercero, ¿tienen una especie de etapa previa para poder ya, que no les choque mucho el tema de estar en el CITEN a ingresar ya a la vida naval? A partir del segundo año ya empiezan a hacer sus prácticas por profesionales. ¿Y en las embarcaciones, en los buques? Sí, hay un crucero al litoral, ¿no? Para algunas especialidades, se embarcan, ¿no? Así como el crucero que existe de los cadetes, también. Los alumnos también tienen un crucero al litoral peruano. Ah, eso es muy interesante para que sepa la… Y hacen prácticas en dependencias de tierra también. Y eso es muy interesante porque la mayoría de personas que quieren unirse a la Marina de Guerra del Perú también sueñan, pues, con embarcarse, con navegar. Y ya lo saben, desde que no necesariamente, desde ser oficial de mar, después de pasar tres años, reciente embarcas. Ya puedes, como alumno, pues, navegar y conocer, pues, todos los puertos del Perú. Como alumnos también visitan las unidades navales, ¿no? Conocen. Exactamente. Los submarinos, los buques. Claro, en realidad toda la visión, la educación que brinda el CITEN es totalmente integral. Cuéntanos un poquito acerca, bueno, hemos tocado el tema del CITEN, pero también hay un proceso de asimilación de músicos que está ahorita… Están abiertas las inscripciones para… Es correcto. Las inscripciones están abiertas hasta el 31 de octubre. Nos queda solo una semana, así que invito a todos los jóvenes, hombres y mujeres que deseen integrar las filas de la Marina de Guerra con la especialidad de músicos que vengan y que se inscriban, ¿no? Animarlos a todos. Sí, hemos estado siempre, pues, publicitando ese tema de la asimilación de músicos que también hay. ¿Puedes contarnos un poquito de las especialidades que hay de los músicos? Sí, bueno, especialmente es para músicos, ¿no? Que sepan tocar trombón, clarinete, corneta, ¿no? Entre otros instrumentos. Claro, y también he visto también que hay vocalistas también. Vocalistas, sí. Cantantes. Un cantante. Eso es muy importante también que, bueno, los cantantes, los que tengan, pues, una prodigiosa voz, también pueden unirse a la Marina de Guerra del Perú y, bueno, pues, pertenecer a esta institución. ¿Dónde queda ubicado el Instituto CITEN? Para la gente que no conoce todavía. El CITEN está en la base naval, en la avenida Contramariante Mora, sin número, en la base naval. Ingresan por la puerta 1, ¿no? Ahí en la provinción se anuncia y los vamos a recoger para acercarlos hacia la oficina de la provinción. Y ahí están todas las personas que están ofreciéndoles… El proceso de asimilación de músicos, para recalcar la edad, que es no menor de 18 años ni mayor de 32 años. Tienen que ostentar un certificado, un título que hayan estudiado algún curso musical, algún instrumento musical o algún… para ser cantante. Y ellos también tienen los mismos beneficios que tuviera un… Los mismos beneficios que tuviera un OM3 egresado del Instituto Superior. Y también tienen la misma formación en esos… ¿Cuántos meses más o menos son los que están los músicos en formación? Bueno, la formación dura más o menos aproximadamente unos 4 meses, ¿no? Llevan un programa de adoctrinamiento donde se le hace una inducción a la vida militar, ¿no? Exactamente. Y eso también es prácticamente… Muy parecido al tema de la asimilación, pues, de profesionales en el tema de que ellos, este… Bueno, pues, hacen su proceso en la escuela naval. Es prácticamente parecido. Algo muy parecido, sí. Muy parecido. Y también tienen, obviamente, los beneficios de salud, los beneficios de colegio, los beneficios, este, de bienestar… Hueso laboral, recreación, vivienda, salud, todos los beneficios. Así que, amigos, músicos, bueno, que, bueno, que estupan tocar este trombón, este trompeta, y también sean, pues, este, vocalistas, por favor, están las puertas abiertas de la manera negra. Quiero recordar también que el personal naval, una vez que egresa del CITEN o se asimilan, también tienen una serie de beneficios con otras instituciones públicas o privadas para seguir capacitándose profesionalmente, ¿no? Sí, muy bien. Y eso también, toda esta información de lo que es, este, la vida en el CITEN, el pre-CITEN, sobre la asimilación, está en la página web, que es www.citen.edu.p. Exactamente. Aquí es una página muy bonita, que está totalmente muy sencillo, este, puedes encontrar en todas las pestañas toda la información. Es una página muy dinámica. Muy dinámica. Y también en las redes sociales, bueno, al menos en las redes sociales de la Marina de Guerra del Perú, ahí también puedes encontrar bastante información acerca del CITEN. Y animarlos que integran las filas de la Marina de Guerra del Perú, porque el personal naval, pues, también a lo largo de toda su formación hace viajes al extranjero, ¿no? Viajes al interior del país, y están en constante capacitación. Exactamente. Así que, puede ser, bueno, de regresar al alumno del CITEN, vas a convertirte en oficial de mar, vas a después pasar a ser un técnico, y de ahí vas a pasar a ser un técnico supervisor, que es, digamos, que el más alto rango dentro del personal subalterno. Así que, la vía en la Marina de Guerra del Perú, pues, este, es amplia, eso prácticamente es un, es un trecho muy, muy largo que uno tiene que recorrer, pero el CITEN te prepara, pues, para esto. Teniente, muchas gracias por su visita. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, este, y bueno, un saludo también para toda la gente que trabaja en Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Naval, CITEN, Estudio, Lealtad y Disciplina. Disciplina. Bueno, muchas gracias, vamos Carlitos con una noticia que se me acaba el programa. Ahora, las noticias del momento. Actualidad Naval, en Embarcados. Bueno, entre las noticias tenemos aquí que el 17 de octubre en las instalaciones de la comandancia de la tercera zona naval se llevó a cabo la campaña de salud preventiva organizada por la asociación Estela Maris, filial Arequipa, donde se atendió al personal civil y militar de esta comandancia y a sus familiares. Estos fueron 200 personas entre niños, jóvenes y adultos que fueron atendidos en especialidades de medicina general, odontología, medición de la vista, psicología, nutrición, quiropraxia, podología, despistaje de VIH y sífilis. Y también, este, charlas, pues, de educación familiar y sexual. Bueno, este, y también la Capitanía de Puerto de Puno activó un plan de apoyo contra incendios para apoyar a los pobladores de las islas de los Uros. Pues, también ha sucedido, pues, un incendio en esta zona del país. Pues, dice, tras recibir la llamada de emergencia a los pobladores de la localidad de Capiuros, ante la ocurrencia de un incendio en los Totorales aledaños, la Capitanía de Puerto de Puno activó de inmediato el plan de apoyo ante esta contingencia. Y se solicitó al Cuerpo de Bomberos 42, en la ciudad de Puno, y se dispuso el alistamiento inmediato en la patrulla Lacustre y Lave. Y una vez aborropé los hombres de rojo, la unidad, y con los hombres de rojo, la unidad se dirigió al lugar de los hechos con la finalidad de sofocar este, pues, este pavoroso incendio. Que, debido a la extensión del mismo, se aplacó durante toda la noche. Y, bueno, también un saludo muy especial para toda la gente que trabaja en la Capitanía de Puerto de Puno. A principio de año tuve la oportunidad yo de visitar esa Capitanía, y el personal muy amablemente me ayudó en lo que fue el tema a lo que fui de viaje. Y, bueno, también saludos a la Compañía de Bomberos 42 de la ciudad de Puno. Este programa parece que ha sido un homenaje para todos los hombres de rojo que hacen una labor, pues, encomiable. Bueno, se acabó el programa. No olviden de visitar nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Marina de Guerra del Perú. Si encuentras un check azul, esa es nuestra cuenta oficial. En Twitter nos encuentras como Naval-Perú. En Flickr nos encuentras como Marina de Guerra del Perú. Y en YouTube como Canal MGP Oficial. O también puedes poner Marina de Guerra del Perú. Y una de las primeras opciones, esa es nuestra cuenta oficial en YouTube. Ahí vas a encontrar nuestros videos. Todos los videos del mes de grau. De la visita, del tema de la base naval. Que también, este, todavía genera, este, bueno, buenos comentarios de parte de la población. Un saludo para toda la gente que nos visitó el fin de semana en la base naval del Callao. Y también puedes encontrar en YouTube nuestros videos, este, llamados Los Noti Navales. Que son unos, unos, este, reportajes muy interesantes para que la gente se entere de nuestro, pues, en nuestro trabajo como Marina de Guerra del Perú. Bueno, conmigo será hasta el próximo martes. Cuídense. Chao. En Radio Libertad hemos presentado Embarcados El programa de la Marina de Guerra del Perú. La Marina de todos los peruanos. No te olvides. Estamos aquí en Radio Libertad. Todos los martes y jueves a las once de la mañana. Buen viento y buena mar. Buena mar.